Gargante, Lata. Hermano, ¿vemos de torrejos? Mira, yo un poquito, con un poquito de gaseosa. Tomo uno en realidad, pero... Pero en estos momentos... Tomo uno en realidad, pero... Sí, claro, buenas. Esto es como tomar una res. ¿Qué linda mami te verías, Gaby? ¿Qué linda mamá serías, hijo? Ah, sí, yo también voy a tener otra hijita. Yo voy a tener una hijita, pero yo no quiero hijita. Quiero hijita. Ya, pues. Sí, voy a tener una hijita. Ya, prendías la semana tuya. No, yo no regalo hijita. Por mí no pasa nada, me da igual, ¿no? Como quieras. Hola, dile. Ítalo. Hola. Hola. Sí, con... Tranquilo. 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 Gracias.